Y que lo que le he hecho, que usted dice, pues, yo soy una persona que acepta sus errores, entonces solo le agradezco por el tiempo que trabajé con usted, si hasta aquí uno más decide Wilder, pues está bien conmigo, ¿verdad? Y si usted, pues, quiere tomar esa su decisión, tómela, ¿por qué? Porque usted es propio de tomar sus decisiones, ¿oyó? Y a usted uno no le puede decir pedir disculpas porque lo manda uno a la chingada, o le pega a uno, entonces, mejor evitar, ¿verdad? Porque imagínate, va metiendo un golpe a mí, y yo no le voy a hacer nada, ¿verdad? Pero tengo familia, y claramente que hay unas que no se quedan con nada, entonces, para evitar mejor, entonces solo le digo que me disculpe, y gracias por el tiempo que trabajé con usted. ¿Cuánto tiempo fue vos que trabajó? Como un año. ¿Y con tú? Un año, 11 meses. No, pero ¿con vos cuánto tiempo trabajó él? Ajá, sí, obviamente ni conmigo iba a estar. O sea que vos ya ibas a posicionarte y te fue mal en la entrada. No, hombre. Pero ya que es la suegra, mirá. Sí, hijo. Ah, es la suegra. Ah, ahí está la mera. Va, pues, disculpe, doña Betty. Ahí estamos. ¿Con vos? Ahí con cuidado. ¿Qué? Pelón. Es de humanos, pelón, es de humanos. No, hombre. No, hombre. No, me disculpa por todo. Yo sé que va a ser. No, hombre. Nos va a hacer falta. Dime, ¿por qué no va a ver con quién a caro video? No, hombre. No, hombre. Es que, ¿por qué? Los muchachos, para pelear hace falta la persona. Cuando todos estamos ahí, todos apagamos pucha, compramos con dueña Betty y sacamos unos videos. Vaya, ella se altera y todo. No podemos atirar los dos, vamos. Y hasta con leño me ha sacado, me ha sacado leñado. ¿Pero si vos la has maltratado o no? Sí, la misma estaba duro. Se han tirado, madre. Y él es la única, la única que aguanta. Y ahora, ¿quién va a hacerlo? Ya no hay nadie. Oye, ¿a quién le echaste el ojo hoy? ¿Ah? Aquí está. A la Morelia. Solo queda la Morelia. Pero ahí disculpe, doña Betty. Ahí disculpe, y espero que regrese pronto. Yo no voy a decir, hijo, madre. Doña Betty, ¿ya no va a regresar? Doña Betty, ¿ya no va a regresar con nosotros ya? Regrese, hombre. No, no, no. Pártate, hombre. Pártate, hombre. Regrese ese hombre. Es que ella no quiere saber nadie. Si, ahí no le hayan quitado nadie su trabajo. Doña Lupe, despacito, habla ahí. Ella ponele el dedo a todos, vino ahí. Vaya, ponle el dedo a todos. Solo, doña Betty, ustedes miren la santa, Lupe, vayan a ver. Sigue. Allá va a ponernos el dedo a nosotros, aquí le vino a poner el dedo a la chenda. Y los malos, hijita, va a la chenda de la chenda y lo arroja. Pues sí, yo lo digo, todo, ¿para qué lo voy a andar ocultando? ¿Cómo vino a decir, pues? Que, dale. No, la cara de la Lupe, como lo dijo, es de que sí. Ay, no, es cierto. Ay, ya la han tratado mal. Pobrecito, está viendo doña Betty. Vaya esa cara, lino. Vaya, imagínense. Es que doña Lupe, el dedo. Digo, mamita, la chenda, la mejor. Así, hijo. Así, hijo. Así, hijo. Es que doña Lupe. No, el espacio no lo dice fuerte, va para que los demás no escucharon nada, pero nosotros que estábamos aquí, si es cierto, escuchamos todo. No, pero estábamos grabando, señor. Es más que estaba grabando el Willy. Sí, vino a hablar que hay personas de doble cara. Sí, así dijo. A ver si se va a salir de dónde. Mira cómo le habla a uno, pues. A rogarle. Usted lo escuchó. Ya ve. Por eso, vea. Imagínate, ¿qué recibe uno de ellos? Si uno quiere decir algo, lo dice fuerte, ¿para qué solo los demás, unos dos, van a escuchar? ¿Cuándo yo le voy a decir algo? Nadie es para que le pedí los de 80, 80, es un asadero. No, no, no. No, 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 no. ¿Puedo de 80? ¿Cuándo yo le pedí los de 80? Mira para tía Beti, como dijo Roma, usted quiere estar aquí con ellos, usted puede tomar la decisión de quedarse trabajando con Willy, o sea con Roma, mire pues, esto va a pasar siempre, sea allá o sea aquí, siempre van a haber problemas, yo sé que usted extraña a todos, mire, todos los compañeros, porque cuando mira el carro rápido le hace así, ve, porque aquí son mamas chingones, lo que pasa es que uno se acopla en el lugar, si es chingón o no, no se acopla en el lugar, pero la que decide es usted, se lo pregunto aquí delante de las camas, para que no le vaya a decir que después usted se fue, entonces mejor diga de una vez, la razón y el motivo, si se queda o si va. No, 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 no pone ni con Pelón, ni con Robin, ni con Marcos, ni con tubas, ninguno de los cuatro. Entonces se va a quedar como el otro grupo, me imagino, ya en el grupo de Roma, de donde está Willy, creo que si se queda aquí con un grupo tuyo, va a andar. Sí, y aquí venga con nosotros, y como dicen ahí que no la conozco, claro que la conozco. Es familia y si la conozco, o sea, como es su, como a evitar, lo que debe de hacer, si no se puede salir a grabar, no se grata, se pasa con otro, así es como se va a saltar. No, como ella dice, que no aguanta al burro, no aguanta a tubas, no aguanta a Pelón, ni a Robinson, entonces son bastantes, de verdad, si fuera solo el burro, pues estaría fácil, va a reemplazarlo, son cuatro, ya me cuesta, ya me cuesta reemplazarlo, entonces, si doña Betty se va a quedar acá, entonces que le eche ganas, y quédese aquí doña Betty con ellos, de todos modos trabaja aquí, si algún día, pues, ya quiere regresar para allá, solo hablamos de nuevo, ya estuvo. Pues sí, sí, porque usted sabe muy bien de que aquí usted ya conoce a todos, verdad, entonces trabaje un tiempo con ellos, y usted dice, aquí me quedé porque aquí me gustó, entonces, hay que seguir trabajando, porque quieran o no, hay que, hay que, hay que seguir trabajando, doña Betty, lamentablemente, verdad, hay, hay que pagar renta, hay que pagar comida, hay que, de todo, para los gastos siempre están ahí, yo igual le voy a reconocer a doña Betty por su tiempo, porque tú ahí, yo solo voy a descontar al burro y a tú, para que aprendan la lección, a no despedir, a no despedir las personas, así nada más injustificablemente, verdad, entonces, ahí, vamos a ver cómo hacemos con el burro, porque de nada me sirve ponerlo a platicar ahorita, porque ve que más van a empezar a pelear, y no van a llegar a ningún acuerdo, verdad, entonces, ya yo me voy a encargar con ellos ahí, y pues, más tarde le voy a pasar a, a dejar algo ahí a usted, y ahí vamos a hacer un video de una vez, de que, se le entregó algo, para que usted sienta, verdad, que su tiempo aquí también se reconoció, porque, al menos que yo sepa, yo no dije, doña Betty, váyase, de mi boca no salió eso, a pesar de que miles de personas me lo pedían, yo no sé por qué no lo sacaban, verdad, porque querés o no, todo esto que está generando aquí, pues, es contenido, entonces, uno, ahí va también, a donde está el contenido, entonces, salen los videos con ella, aunque sea alegando y peleando, uno ya, está, digamos, aunque quiera o no, trabajando, las veces que ustedes se peleaban, se agarraban, pues, uno estaba grabando, ahí ve, ahí estaba con su trabajo, usted, ya vio, entonces, yo más tarde paso ahí con usted, y le vamos a reconocer algo ahí por su tiempo, aquí, casi un año, váyase, casi un año, entonces, va, pues, doña Betty, se cuida entonces, si usted quiere regresar ahí, me avisa, pero, para mientras quédese aquí, porque, yo voy a controlar un poco al burro, primero, no, yo le dije a ella, le voy a ponerle una rienda, para, entonces, no hay problema, niña, señora Betty, sí, échale ganas, sí, échale ganas aquí, una vez, ajá, y pues, cualquier cosa, ahí estamos, yo, porque, yo, porque, yo, 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 pensaba, dejarme trabajo, porque, no puede, porque, sí, me ha apoyado, todo eso, Wilder, gracias, oye, yo, 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 creo que, usted, usted, nunca se ha portado pura lata conmigo, o, cualquier cosa, yo le digo, Wilder, prósteme 100 pesos, prósteme eso, vaya, usted siempre me ha dado a mí, ¿y la Chintona dijo que ya no preste? Oye, porque yo nunca, yo me ha porté bien con usted, Wilder, oye, porque nunca me ha fallado, nada, nada, no, yo, con usted, yo, oye, de todo modo, ya no puedo trabajar yo con, con Marco, con Tuba, porque, otra vez ha sido él, no me había dicho esa palabra, porque a mí me duele, me duele, porque, yo, no es que yo, es mi trabajo, porque ellos me mandaron a la droga, y hasta aquí, me fui a pie yo, para la casa, yo, ay, imagínese, y la verdad, que yo, usted lo dije yo, en el video, todo eso, ya lo sabe, todo eso, yo se lo hizo en su cara, a todos los grupos aquí, pero aquí, doña Betty, aquí va a ser bien, aquí, yo sé que, le va a ir bien también, ese es un canal grande, en el que usted está, digamos, centrando, no es un canal, digamos, pequeñito, usted media vez, se porte bien también aquí, y aquí también le van a reconocer, también su trabajo, igual allá, se le reconoce, cualquier cosa, la verdad, de que usted necesitaba, siempre estaba, uno ahí para apoyarla, igual va a pasar aquí, y le van a estar apoyando, ahora, si usted dice, bueno, yo me voy, me voy, y ahí, pues, ya es cosa suya, verdad, si usted ya de una vez, decide dejar este grupo, pero este grupo, digamos, es de mi hermano, y pues, al menos, él ha trabajado bastante tiempo, con las personas también, y digamos, de que duran las personas, no es de que están sacando gente, a cada rato, porque hay canales, ahorita, que solo agarran, por un mes, solo, para sacarle un par de videos, para sacarle, entonces, en esos canales, pues, han durado las personas, yo sé que usted va a durar aquí, siempre y cuando, pues, también, tiene que llevarse con los amigos, sus nuevos compañeros, va, llévese bien con ellos, mi hermano, porque aquí no va a ser igual que eso, esto, por lo menos, aquí estaba yo, yo le decía, la defendía, si no, a veces, yo le decía, al pelón, mira pelón, dejaste chingando a mi mamá, no le enojes, a Marcos también, a quien sea, yo le decía, no se molestan a mi mamá, porque mi mamá, ella todo lo toma a pecho, se va a enojar a ella, le va a hacer mal, aquí no voy a estar yo también, mamá, para estar diciendo a usted, que se controle también usted, oiga, hay ninguno, hasta acá, tomó, tomó, ya, yo ahorita, ya, ya, ya me tiré, no está bien, mamá, está bien, nadie le va a decir que hay nada, vaya aquí, quédese trabajando aquí, quédese trabajando aquí, tomó, ya me sacaron, me sacaron, ya me sacaron, ya me sacaron, yo, perdí los días de mi trabajo, yo ahí, ya estoy afuera yo de ustedes, ya no estoy aquí yo mismo, ya con ustedes, cuédate mucho mija, oíste, por estar también en su trabajo, oíste, oíste, yo estaba bien en mi trabajo, vos sabías que yo, yo sí tenía de todo, oíste, vos crees que a mí no me duele, si lo que hicieron conmigo no era, oíste,